49. Y la palabra del Señor se esparció al extranjero a través de toda la región. 50. Y los judíos revolvieron a mujeres devotas y honorables y a los primeros hombres de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los sacaron de sus fronteras. 51. Y ellos, habiendo sacudido el polvo de sus pies contra ellos, vinieron a Iconium. 52. Y los discípulos estaban llenos con gozo y con el Espíritu Santo. 52. Vemos acá esto de que ellos se sacudieron el polvo de sus pies. 53. Se refiere al mandamiento que Jesús les daba a ellos cuando no recibían la predicación del Evangelio del Reino. 54. Estamos acá en este capítulo 13, donde se está dando la predicación del Evangelio del Reino por Bernabé y Pablo. 54. Y como los judíos lo rechazaban y ya los gentiles comenzaban a recibirlo como estaba anunciado en los profetas. 54. Recordemos que el misterio del que he venido hablando desde un principio, de estos videos, hemos visto como este secreto que estaba oculto en Dios, como lo dice en Efesios 3, 8 y también en Colosenses 1, 25 y 26, debemos tomar en cuenta que no estaba contenido en la profecía 55. Y que fue una revelación que comenzó Dios a revelarle al apóstol Pablo. 55. Esto para que vayamos distinguiendo de que los gentiles en el Antiguo Testamento se había anunciado que iban a ser incluidos en las bendiciones de Israel, 55. De las bendiciones de Abraham. 55. Pero la dispensación de la gracia de Dios no estaba anunciada en la profecía, sino que era un secreto que fue posteriormente revelado por Dios y que no tiene nada que ver con los pactos y las promesas hechas por Dios a Abraham. 55. Capítulo 14. Verso 1. Y ocurrió en Iconio que ellos entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal forma que ellos creyeron tanto los judíos y los griegos, una gran multitud. 56. Y los judíos y los judíos no creyentes revolvieron e hicieron mal a las almas de las naciones en contra de los hermanos, es decir, a los miembros de las naciones, o sea, a los gentiles, contra los hermanos. 56. Verso 3. Por largo tiempo, en verdad, por lo tanto, ellos permanecieron hablando abiertamente en el Señor, quien está testificando a la palabra de su gracia y otorgando signos y maravillas que llegan a pasar a través de sus manos. 56. O sea, nuevamente vemos cómo en esta predicación del Evangelio del Reino se presentan estos signos y señales que acompañaban la predicación como lo había prometido nuestro Señor Jesucristo al final de los libros de los Evangelios. 56. Verso 4. 56. Y la multitud de los judíos y la multitud de la ciudad estaba dividida. 57. Y algunos estaban con los judíos y algunos con los apóstoles. 57. Y cuando hubo un propósito tanto de las naciones, dice acá, y de los judíos con sus gobernantes para usarlos con desprecio y para apedrearlos, 58. Y ellos, habiendo venido, habiéndose dado cuenta, o sea, los apóstoles huyeron a las ciudades de Liconia, Listra y Derpe, y a la región alrededor de estas ciudades. 58. Verso 7. Y allá ellos estuvieron proclamando buenas noticias. 58. Y cierto hombre en Listra, impotente en sus pies, estaba sentado, era paralítico desde el vientre de su madre, que él nunca había caminado. 59. 59. Este estaba oyendo a Pablo hablando, quien habiendo, quien habiéndolo mirado fijamente, y habiendo visto que él tenía, que él tiene fe para ser salvado, 60. Dijo con una voz alta, ponte de pie, en tus pies, o sea, párate en tus pies, 60. Derecho. Y él estaba saltando y caminando. 61. Verso 11. Y las multitudes, habiendo visto que Pablo, y habiendo visto lo que Pablo hizo, levantaron su voz en el lenguaje de Liconia, diciendo, 61. Los dioses, habiendo venido como hombres, vinieron, o descendieron, hasta nosotros. 62. Verso 2. Ellos estaban llamando también a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, ya que él era el líder, era el líder que hablaba. 62. Entonces, como vemos, estas ciudades son ciudades que tienen dioses paganos, como lo son Zeus, un dios de la mitología griega, y Hermes, su mensajero. 63. Y entonces ellos creyeron que Pablo y Bernabé eran estos dos dioses de griegos. 64. Entonces, veamos lo que le respondió Pablo en el verso 13. 64. Y el sacerdote de Zeus, que está ante su ciudad, bueyes y guirlandas ante los pórticos, habiendo traído con las multitudes, deseó sacrificar. 64. O sea, que le querían hacer sacrificios a Pablo y a Bernabé. 64. Y habiendo oído los apóstoles Bernabé y Pablo, habiéndose rasgado sus vestiduras, se lanzaron en la multitud gritando, 15, y diciendo, 64. ¿Por qué estas cosas hacen? Y nosotros somos hombres como ustedes, proclamando buenas noticias a ustedes, de estas vanidades que se vuelvan al Dios vivo, 65. Quien hizo el cielo y la tierra, y el mar, y todas las cosas en ellos, verso 16. 66. Quien en el pasado, en las generaciones pasadas, soportó a todas las naciones para que se fueran en sus caminos. 66. Aunque, en verdad, sin testimonio, Él no se dejó a sí mismo, haciendo el bien del cielo, dando lluvias a nosotros, 66. Y estaciones fructíferas, llenando nuestros corazones con alimento y alegría. 67. Verso 18. Y estas cosas, diciendo, escasamente ellos refrenaron a las multitudes de sacrificar, hacer sacrificios ante ellos, o a ellos. 67. Verso 19. Y vino aquí, de Antioquia, de Antioquia de Siria, o de Antioquia de Pisidia, y de Iconio, vinieron judíos, y ellos habiendo persuadido a las multitudes, y habiendo apedreado a Pablo, lo sacaron, o sea, lo arrastraron afuera de la ciudad, 68. Y suponiendo que Él estaba, que Él está muerto. Verso 20. 69. Y los discípulos, habiéndole rodeado, o sea, al apóstol Pablo, y habiéndose levantado, Él entró a la ciudad. 69. Y en el día siguiente, se fue con Bernabé a Derbe. 70. Continuemos con el verso 21. 71. Habiendo proclamado buenas noticias también a esa ciudad, y habiendo discipulado a muchos. 71. Entonces, está acá un Bernabé predicando el Evangelio del Reino, y en algunas partes lo recibían, en otras partes lo rechazaban. 71. Ellos regresaron a Listra, Iconio, y a Antioquia. Dios era Antioquia de Pisidia. 71. Verso 22. Confirmando a las personas, aquí dicen las almas, pero son las personas de los discípulos, 72. Exhortándoles a que permanezcan en la fe, y que a través de muchas tribulaciones, 73. Se necesitaba que entráramos, no se necesita, se necesita que entremos en el Reino de Dios. 74. Recordemos que, que durante el periodo de los hechos, eran los últimos días, y se iba a presentar la tribulación, 74. Que había sido anunciada por los profetas, lo que llaman el día del Señor, o el día del, eh, de la aflicción de Jacob. 75. Y, entonces, eh, eh, se estaban dando señales de la tribulación, eh, durante este periodo. 75. Claro que ya una vez, después de que termina, culmina este periodo de los hechos, eh, esta, eh, esta dispensación, 75. Sabemos, como hemos visto, que es, eh, interrumpida, y estamos viviendo ahora en otra dispensación, que es la dispensación de la gracia de Dios. 76. Verso 23. Y habiendo, eh, escogido, habiendo los escogido para escoger, eh, ancianos en cada iglesia, o sea, en cada iglesia local, o asamblea, habiendo orado con ayunos, ellos, eh, los encomendaron al Señor en quien ellos habían creído. Continuemos con el verso 24. Y habiendo pasado a través de Pisidia, ellos vinieron a Panfilia, otra provincia. Verso 25. Y habiendo hablado en Perge, la palabra, o sea, el Evangelio del Reino, ellos bajaron a Atalia, y de acá, ellos se embarcaron a Antioquia, de donde ellos habían, ya sería esto Antioquia de Sidia, de donde ellos habían, se les había dado por, eh, se les había dado por la gracia de Dios para el trabajo que ellos cumplieron. Verso 27. Y habiendo venido y reuniéndose junto a la asamblea, o sea, a la iglesia local, ellos declararon todas las cosas que Dios hizo con ellos, y que Él abrió a las naciones una puerta para la fe, o sea, a los gentiles, una puerta para la fe. Eh, 28. Y ellos, eh, permanecieron allá, por lo poco tiempo, con los discípulos. Entonces ahora, eh, voy a continuar con el capítulo número 15.